Hola. Bienvenidos al canal de Noticias Celebridad. Últimas noticias actualizadas durante el día. Se revelan detalles de la muerte del actor Eugenio Derbez.El actor Eugenio Derbez a los 60 años. La muerte del actor ha conmocionado al gremio artístico por la calidad histriónica que lo caracterizó. Si bien, se mencionó que la causa de su muerte fue por causas naturales, se desconocían detalles sobre su partida. Ahora, se dan a conocer sus últimos momentos. Lo que me decía Emilio Cárdenas, un amigo entrañable también, cenábamos los tres juntos frecuentemente, que Eugenio Derbez se acostó para ver la carrera y que ya no se despertó. Tuvo lo que se llama la muerte de los justos. Falleció dormido, sin aspavientos, sin dolores, sin pasar malos ratos. Fue muy inesperado, mencionó su amigo, el también actor Adrián Uribe al programa mexicano de televisión Hoy, Televisa. Realmente, fue un susto horrible, porque abrí el teléfono y entonces me estaban solicitando unas palabras para el fallecimiento de Eugenio Derbez. Pensé que era una broma en un principio. Fue un susto horrible cuando me enteré de todo. Fue una noticia que nunca me esperé. Adrián Uribe, asegura que ante la buena salud que mostraba Derbez nunca esperó su partida y ahora confiesa sentirse devastado. Sin embargo, sabe que será recordado con cariño por parte de quienes lo conocieron. La verdad por esta pandemia yo no salgo de mi casa, hace dos años, y él tampoco salía. Entonces nos hablábamos cada dos o tres meses para ver cómo iba todo, mencionó. La última vez que hablé con él, que nos veríamos pronto. Y de ahí que la noticia me sorprendió enormemente. La noticia es como un susto. Siempre pienso que es una broma que no es cierto. Siento mucho que se haya bajado del tren antes de tiempo, agregó apunte Eugenio Derbez a su historia en los Saga World 2022, gana gracias a Coda. Eugenio Derbez sigue triunfando en Hollywood. El actor mexicano hizo historia al ganar en los Saga World 2022 gracias a su papel en la película Coda. Este domingo, 27 de febrero, desde el Barker Hangar en Santa Mónica, California, se celebró una edición más de los Screen Actors Guild Awards, donde el Sindicato de Actores de Estados Unidos premió a algunos de los artistas más talentosos de los mejores programas de televisión y películas de este 2022. Lady Gaga, Jessica Chastain, Will Smith y Andrew Garfield fueron solo algunos de los actores nominados este año, pero la presencia de México no podía faltar en la ceremonia. Salma Hayek y Eugenio Derbez asistieron a la ceremonia, la veracruzana como parte de House of Gucci y Derbez de Coda, ambas películas nominadas en la categoría de Mejor Elenco. Eugenio Derbez asistió en los Saga World 2022, gana gracias a Coda.el actor mexicano hizo historia al obtener su primer premio a gracias a su participación en la película Coda. Derbez y sus compañeros, Troy Cotsur, Emilia Jones, Marlee Matlin y Daniel Duran, ganaron en una de las categorías más importantes, la de Mejor Elenco de una película. Te compartimos el momento en el que el cast de Coda sube a recibir el premio.estamos sonriendo de oreja a oreja, compartió el actor en Twitter con una par de imágenes con sus compañeros y su respectiva estatuilla. Gracias. 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 Gracias.